El Grupo de Investigación Comunis del Programa de Comunicación Social desarrolló importantes actividades durante el primer semestre de 2020, mostrando en otras instituciones del orden nacional el trabajo investigativo que se realiza al interior de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña. El Grupo de Investigación Comunis realizó un trabajo durante el semestre teniendo como resultados varias cosas importantes. Una de ellas tiene que ver con las publicaciones que se hicieron en revistas como IOP y en la revista La Lusciérnaga del Politécnico de Medellín. Asimismo se hizo la publicación que está por salir del libro de la Regional de Afacón y también se están trabajando en otras publicaciones de libros y de artículos en otras revistas del país y también internacionales. Asimismo se trabajó con el Observatorio de Medios en una investigación sobre los medios de comunicación locales y también se adelantan algunas capacitaciones para fortalecer todo el tema de GRULAC y SEVELAC con los miembros del grupo. De igual manera, el Observatorio de Medios también del Programa de Comunicación Social adelantó importante trabajo durante el primer semestre del presente año, entre otros, uno sobre los medios de comunicación locales.